Gonzalo Godoy es el músico que más acompañó a los grandes de la música ecuatoriana. También está. Grabó por primera vez Julio Caramillo con mi acordeón. Gonzalo es la cuarta generación de músicos, pero ha formado una quinta muy numerosa. Conozca al mayor experto en música sacra, que llena los templos coloniales con sus melodías. Los fieles pues aprecian tanto no solamente lo que toca, sino la forma como lo toca. Nunca se rinde. A pesar de la edad, para muchas personas es un limitante, él no. No se pierda una historia ejemplar.